Mi experiencia en Unión Atlántico ha sido muy buena, yo llegué, me recibieron muy bien, me gustan mucho las instalaciones, las clases, los profesores, los compañeros, todo ha sido muy bien. Decidí venir porque, bueno, primero una amiga me mencionó sobre la universidad y me puse a ver las carreras y me llamó mucho la atención Lenguas Aplicadas, que es el grado en el que yo estoy inscrita. Y en Costa Rica, mi país, no tienen esa materia, entonces decidí venir a estudiar acá porque siento que es mi carrera indicada. De la residencia resaltaría que uno aprendes a convivir con mucha gente, lo cual de cierta manera es complicado, pero bueno, ya que te enseña a ser cordial, cómo tratar con diferentes personas, a respetar el espacio de todo el mundo y al mismo tiempo de convivir con gente amable, conocerlos y ahora con el tema del COVID tal vez no tuvimos mucho la experiencia que hoy no hemos tenido como hubiera sido antes, pero aún así es tan grato conocer a diferentes personas que a la hora de venirte para España también te llevan ubicarte. Creo que mi reto número uno ha sido como aprender a usar todo el sistema público de los buses, el tema del clima, la verdad ha sido bastante complicado. Costa Rica es un lugar muy cálido y pasar acá ha sido un choque bastante fuerte, pero con respecto a lo que tiene que ver con la universidad, la verdad ha sido bastante bueno. Pues la conocí porque mi mamá estuvo ayudándome a buscar como qué estudiar y ella se topó con la universidad y con el grado de lenguas aplicadas, que es lo que estudio, y me dijo, ah, mira esto, y yo, oh, wow, sí está muy cool y me gustaría salir de Costa Rica y conocer nuevos lugares, que siempre lo he sabido que quería hacer eso, y pues estamos aquí. Estudié Administración de Empresas y ahorita trabajo como subgerente en Compañal Milonera Nacional y estoy con mi propio proyecto de importación y un e-commerce de vinos internacionales aquí en Costa Rica. Se dio la oportunidad, me fui a España y estuve cuatro años increíbles allá, creciendo un montón, porque de la manera en la que uno llega es totalmente diferente a la que uno se va. Hice amistades increíbles de todo el mundo, que es algo que me parece súper bien de un Atlántico, que sea una universidad tan internacional. Una ventaja de estudiar acá es para mí la beca, me ayuda mucho, he ganado mucha experiencia laboral y el ambiente en el que trabajo me ayuda para futuros trabajos. En mi horario de beca lo que hago es maquetar asignaturas con una beca que tengo con Funiver y pues sí, enmaquillo los textos que nos mandan. Bueno, mi experiencia ha sido bastante, creo que diferente y por el momento corta, ya que apenas tengo tres meses de estar acá, pero ha sido bastante buena y considero que he conocido a mucha gente nueva de diferentes culturas, no solamente españoles, sino de diferentes partes del mundo y creo que eso ha sido como lo más curioso e importante. Ese aspecto donde te nutres de diferentes culturas es lo mejor que me ha pasado. Hice de mis mejores amigos de por vida, de El Salvador, Guatemala, España y eso me parece excelente, tener contactos en todo el mundo. Y tras de eso saqué un título que es lo que me ha ayudado a hacer lo que estoy haciendo ahorita. El reto más grande de haberme venido ha sido dejar a mi familia y a mis amigos atrás y la vida que tenía en Costa Rica, porque ya era toda mi vida ya y empezar desde cero e independizarme ha sido un poco duro, pero ha sido una experiencia muy bonita. Más me gusta de mi grado, suena un poco friki, pero es saber cómo usar la lengua, en este caso el español, de forma correcta y luego todas las oportunidades que puedo tener con eso como, no sé, estar en una editorial y ser editora de un texto o con la beca, pues me ha quitado ese texto. Eso es lo que más me gusta. Lo que más me gusta de mi grado en publicidad de Relaciones Públicas ha sido la manera en que concordamos con diferentes aspectos de las relaciones entre diferentes países, corporaciones y diferentes entidades, además de tratar temas de política y de otros tipos de aspectos. A nivel global, ya que tenemos compañeros y estudiantes de diferentes países, es sumamente nutritivo e interesante. Cuando me fui no conocía Santander, la verdad ni sabía dónde era y cuando llegué fue... Al comienzo tenía mis dudas de ser una ciudad un poco pequeña, pero no, la verdad siento que es un lugar increíble para estudiar, es súper segura, una ciudad donde uno puede caminar a cualquier hora del día y está tranquilo, súper bonita. O sea, de un lado uno ve una playa y del otro lado ve una montaña nevada y eso no se ve, bueno, por ejemplo, en Costa Rica no se ve. Y al ser tan pequeña es muy fácil movilizarse, más para uno que no tiene carro allá y movilizarse se hace súper fácil al ser una ciudad tan cómoda. Entonces, 10 de 10 Santander, recomendada. Mi experiencia aquí ha sido muy buena. Al principio llegué un poco nerviosa, no conocí a nadie, un país completamente nuevo y nunca había estado en Europa, entonces no sabía cómo sentirme, pero cuando llegué acá me recibieron muy bien en recepción, los profesores, las clases como las impartieron, me hicieron sentir cómoda y como si hubiera sido una alumna desde hace bastante tiempo. También mis compañeros han sido muy amigables conmigo y la universidad me ha ayudado en todas las preguntas que he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!